¡Suscríbete al canal! ¡Aprovecha! Ofertas exclusivas de Maxi Ahorro, solo por el fin de semana. Las mezclas listas de Rapimix por Pacas Mayo para Asentado y Tarrajeo. ¡Qué rico domingo, señores! Es un día que se presta para tomar un rico desayuno de repente con la familia. Normalmente aquí en Trujillo la tradición es juntarse hoy domingo y disfrutar de un tradicional desayuno. Nos encontramos exactamente en el Centro Cívico, en el Girón Gamarra. Y desde aquí vamos a presentar el programa. Pero antes miren, miren lo que me espera. Ya les voy a contar cómo se desayuna aquí en la ciudad de Trujillo. Desde aquí vamos a presentar el programa. Así es que mientras yo me pongo cómodo de disfrutar de este tradicional desayunazo, vamos con los titulares. Este domingo en Parada Norte. Desde Trujillo te invitamos a conocer la fascinante localidad de Magdalena de Cao. Esta hermosa comunidad que destaca por su identidad gastronómica, artesanía y paisajes con atardeceres mágicos. Además, la gracia y el salero del poblador piurano expresada en el tondero, expresión del arte y folclor peruano. Y también, arte culinario del norte, sabores norteños que seducen paladares. Porque en el norte se come y se pasa riquísimo. Miren esta mesa, pero recontra generosa. No sé por qué los chicos hoy día quieren grabar rápido. ¿Por qué? ¿No han tomado desayuno tampoco? Miren, este es un tradicional frito de costilla. Tiene mote, su yukita, su sarsita infaltable. Por allí también tenemos un sanguchazo de pollito con durazno y un tradicional tamal. Y para acompañar, un filtrante. Allí tenemos una hierba luisa. Ya está ya, la mesa servida, señores. Bueno, este es un tradicional desayunazo, diría yo, trujillano. Les cuento que por fin conocimos Magdalena de Cao. Era un viaje que teníamos pendiente. Y vamos a ver una nota que se divide en tres partes. Así es que yo los invito a que se queden pegados con Parada Norte. Primero vamos a conocer, en esta primera parte, acerca de este pueblo bastante apacible. Un lugar con mucha tranquilidad, con mucha historia también. Gente muy cálida que nos recibió con toda su artesanía. Con la tradicional bebida de Magdalena de Cao, que es la chicha de año. Ya vamos a contar de qué va esta preparación. Pero también la rica gastronomía. Tienen allí nomás a 15 minutos el mar, cerquita. Así es que hemos vivido una experiencia realmente muy bonita, muy agradable en Magdalena de Cao. Vamos con esta primera parte de este lugar aquí en el programa. Mientras yo disfruto de este rico frito de costillas. Este destino lo teníamos pendiente. Hemos llegado a Magdalena de Cao. Vamos a ver qué encontramos. Vamos descubriendo datos muy importantes que de repente ustedes desconocían. Bueno, hace 14 mil años, escuchen bien, antes de Cristo, el territorio de Magdalena de Cao fue ocupado y hay registros del hombre antiguo del Perú, incluso antes de que se empezaran a asentar las primeras poblaciones sedentarias en el norte del Perú con las culturas cupisnique, moche, lambayeque y chimú. Y estos pobladores, aquí en Magdalena de Cao, se alimentaban de peces, de mariscos, también de algunas aves, mañanes incluso y vegetales silestres. Me encanta la artesanía, siempre es como llevarse una parte del lugar donde uno conoce y qué mejor si está hecho con cariño y también con mucho talento. ¿Cómo se le llama esta técnica exactamente? Este se llama tramado en abroché, con pura iconografía de la huaca que tejemos con hilo. Coméntenos un poco las figuras que vemos aquí, por ejemplo, esta de acá, ¿no? De puro carita, la manta raya, que se ha encontrado en el vestido de la dama de Cao. Y acá tenemos las caritas, también que se ha encontrado en el vestido de la dama de Cao. Me llama la atención también, ¿es para llevar alguna botella de repente? Sí, este de acá también es tomatodo, también es del vestido de la dama de Cao. El señor Luis Iparraguir es otro de los artesanos que trabaja muy bien, como pueden ver, la madera. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Mira, nosotros tenemos un promedio de 30 años, lo que es, elaborando el tallado de madera. En el 2012 tuvimos el reconocimiento de maestros regionales. En el 16, quedamos en 20 puestos a nivel nacional en innovación a la artesanía en madera. Después participamos en la feria, la más grande que hay en el Perú, que es Ruramaki, en Lima, por el Ministerio de Cultura. Estos llaveros me llaman la atención porque tienen un poco acá esta representación. ¿Te has inspirado en qué exactamente? Aplicando lo que es la iconografía moche que tenemos acá en el complejo arqueológico, en los cofres, en los llaveros, en los portarretratos. Muy bien, y aquí es donde pueden colocar, por ejemplo, su tarjetita de presentación. Cabo Viejo, Cabo Viejo dice acá, y también tiene toda la iconografía, como me comentabas. Estoy aquí con mis amigas Karina, Elsie y Raquel. Miren, estas bellezas que están hechas en base a yute, pero también en otros materiales como, por ejemplo, tela. En tela y en loneta. Este es un trabajo bordado, hecho a mano. Sí, este es bordado. Y también hacemos también, por ejemplo, este dibujo, este es el guerrero moche. Y aquí tenemos una especie de cartuchera, pues. Esos son neceseres. Neceser. Son portacolméticos, lapiceros, como quieran usarlo. También lleva la iconografía de la sola del vestido de la dama de Cao. Bueno, es un proceso bastante interesante porque primero, me imagino, eligen el material con el que van a trabajar, luego ven los colores para combinarlos, ¿no? Combinarlos, sí. Tenemos que combinar para ver también la aceptación de las personas que vienen a comprar, porque necesitan colores vivos y nosotros lo trabajamos. Acá estamos riéndonos, ¿no? Y conversando un poco acerca de esta bebida que es bastante tradicional en esta zona. La chicha de daño. Sí, más o menos mi familia tiene una antigüedad de 80 a 100 años. En esta especie de canastita, ¿qué es lo que hay? Ya, este es un maíz de jora. Esto se hierve, lo cocinamos a leña, por eso que es una bebida artesanal. Lo cocinamos a leña. El agua que se hierve este maíz es la chicha. Utilizamos para endulzar la chancaca y azúcar rubia. Me han dicho que con esto, y de vuelta, le doy tres vueltas, de todas maneras al complejo arqueológico, ¿ah? Seguro que sí. Vamos a ver, salud. ¡Buenísimo! Cuando gusten, al lado del público en general, que vengan a visitar Magdalena de Cao y prueben la chicha de daño, que es muy rica. De todas maneras, pregunten por la chabu, que siempre los va a recibir con mucho cariño y claro, con una chichita de daño. Miguel, algo que me gusta mucho de Magdalena de Cao es la tranquilidad, la paz que se siente aquí. Estamos en la Plaza de Armas y como ustedes pueden ver, la Dama de Cao representa el orgullo de todos los habitantes de este lugar. Los podemos ver, no solamente en la artesanía, representados a través de iconografía, sino también aquí en la Plaza de Armas y en cualquier lugar que ustedes vayan. Algunos murales también encuentran, de todas maneras, el orgullo de Magdalena de Cao, la Dama de Cao. Yo estoy contento porque nos han recibido con mucha calidez, con mucho cariño. Me estoy llevando una chichita de daño, una bebida tradicional de este lugar y también esta artesanía, que es como una portabotella. Así que es el complemento perfecto para esta botellita que me han regalado. Creo que nos vamos a quedar a vivir aquí, de todas maneras. Ya saben que esta es la parte que más me vacila de visitar algún lugar, no es la excepción, Magdalena de Cao y especialmente un poco probar la comida. Angie está acá, es nuestra anfitriona, la que nos ha recibido del restaurante El Mochica de Cao. ¿Cómo estás Angie? Estoy bien, aquí recibiéndolos en el restaurante El Mochica de Cao. Este es un... Reventado de cangrejo. Reventadito de cangrejo con sus camotes, que buenazo. Y aquí tenemos un sudadito de... De trambollo. De trambollo. Bueno, el mar está acá cerquita nada más, la playa. Claro, sí, y aquí los productos son extraídos de acá de la zona. El mar está a 15 minutos del pueblo. Vamos a probar este sudadito de trambollo. Ahí está señores, vamos a ver. Calientito, me encanta. Calientito, ¿cómo se debe comer realmente el cangrejo para saborarlo bien? Con las manos nomás. Con las manos. Y mira las garras del cangrejo. Sí, ahí está, miren, las tenacitas a su madre. Vamos a ver, carnecita pura, pulpita nomás señores. Qué rico. Y acercan ahí la cámara, Geraldo. Mira esa pulpita, qué rico. Y sabe mejor, ¿ah? Lo máximo. Este cangrejo está buenazo. ¿Va a sentar? ¿Va a sentar el almorcito? Sí, va a sentar el almorcito. Angie, gracias. Bueno, ahora sí vamos a, de todas maneras, a dejar estos platos, pero recontra vacíos. Y a seguir celebrando también esta visita a San Magdalena del Cabo con nuestra chicha de oro. Salud. Salud, gracias. Para todos los turistas del interior del país, incluso también los turistas que vienen de diferentes partes del mundo, una manera súper práctica para poderse ubicar aquí en Magdalena del Cabo es a través de este croquet que está detalladísimo, ¿ah? Que se encuentra en la Plaza de Armas. Bueno, ahora nos vamos hasta el Complejo Arqueológico El Brujo para conocer más acerca de la Señora del Cabo. El descubrimiento de la Señora del Cabo o de la Dama del Cabo en el año 2006 le dio un giro a la historia de nuestro Perú. Porque antes se pensaba que solamente la categoría de gobernantes la tenían los hombres. Pero la Dama del Cabo realmente cambió la historia. Oye, vecina, ¿con qué están trabajando, ah? Con la mezcla lista de Rapimix. Solo necesita agua y listo. ¿Solo agua? ¿Y la arena? Y mi obra, qué linda. ¿Qué, ya acabaron? Claro, pues, vecinita. Con Rapimix, siempre listo. Rapimix, mezcla lista para tu sentado, terrajeo y concreto seco. Aprovecha. Ofertas exclusivas de Maxi Ahorro. Solo por el fin de semana. Galleta Soda Gourmet San Jorge paquete por 250 gramos a solo 2 soles 69 con Club Ahorro. Maxi Ahorro. Donde comprar es ahorrar. Ya sabes que si quieres que visitemos alguno de los lugares, esos rinconcitos del norte, solamente nos puedes dejar un mensaje en nuestro Facebook. Nos encuentras como Parada Norte. Bueno, y en esta siguiente nota hay que tener mucho equilibrio. Así lo demostraron los danzantes de la botella en la cabeza. ¿Alguna vez han escuchado de este baile típico de Lambayeque? Bueno, Diego Tello se fue a averiguar un poco más acerca, no solamente de este baile, sino también de la danza de los diablitos. O de los diablos, como quieran llamarlo. Y también nos acerca un poco más a la artesanía de este lugar. Siguiente Parada, entonces, en Lambayeque. Acompáñenos. ¡Ajá! Nuevamente aquí en Ciudad de Eten. ¿Por qué hemos venido acá, Danger? ¿Por qué estamos aquí, Pepe Quintana? Pues nos han invitado las artesanas y artesanos de esta hermosa ciudad. Hoy nos encontramos con el tejido de los sombreros tradicionales, con los paños tradicionales. Y sobre todo, Pepe, yo te quiero hacer acá un reto. Nosotros tenemos una marinera muy tradicional. Yo sé que en Trujillo ustedes tienen una marinera hermosa. Pero acá, en nuestra región, contamos con nuestra marinera tradicional. Hoy vamos a conocer a dos campeones. Así que, ¡acompáñenme! Ahora sí nos dirigimos en busca de la señora Aurora Chafloque, quien es una artesana que realiza los tradicionales paños. Que lo vamos a conocer ya. Vamos en busca de ella. Señora Aurora, la hemos encontrado en pleno, en pleno trabajo. Está bien trabajando acá, para los paños, para los matrimonios que se hacen acá en Ciudad Eten. Y ese es un, este, ¿qué le digo? Es un... Una manera de agradecimiento. Agradecimiento, que son padrinos, y agradecerle con un paño. ¿Cómo comenzó jovencita? Jovencita, de la edad de 14, 15 años, gracias a mi madre. Yo me voy a acercar, la camarita se va a acercar. O sea, lo hace fila tras fila. Pasa el hilo. Pasa el hilo. Quiero que observes. Quiero que observes, Daniel, cheques bien el procedimiento. Gracias, compadre, por este, por representar a mi hija y... Me han hecho padrino ya, como pueden ver. Estoy acá con un bello paño. Si usted lo vieran en vivo y en directo, todos los detalles que tienen hechos a mano, por estas manos prodigiosas, ya más de 40 años. Coméntenos, ¿qué podemos ver aquí en estos detalles? Acá ve, el pavo real. ¿Qué es el...? ¿Qué es característico de estos, de estas artes? De estas artes, todo en pavo real, como se hace también en escudo, en palomitas, en, en este, unos, unos, unas pavitas reales, más, más reales con sus, sus ramas. Déjenme decir que ponerse esto es algo especial. Me siento importante, me siento acogido. Ay, 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 como que castillo, Danger, no, no puede ser posible. Observen ese sombrerito, hemos llegado al lugar preciso. Esto no lo fabrica una máquina, esto no lo fabrica un robot, no, no, no. Esto lo fabrican las manos de nuestras prodigiosas artesanas. Y hoy estamos aquí invitados por ella para conocer un poquito más. Así que, acompáñenme. Paso, ahora sí estamos con la señora Violeta. Señora Violeta, la vemos en pleno proceso. Me he venido con este sombrerito, el mejor, de mejor calidad de todo Ciudad de Tien. Coménteme, ¿ahora qué está realizando? Bueno, ahorita yo estoy tejiendo acá un telar de cintura. La materia prima que utilizamos, que se utiliza acá en Ciudad de Tien, no es de aquí, pero sin embargo nosotros o ustedes le sacan mejor provecho. ¿Eso es cierto? Sí, es algo muy cierto, como usted lo dice, ¿no? La fibra lo traen del Ecuador, ¿no? Pero nosotros acá en nuestro pueblo de Ciudad de Tien, casi todo mi pueblo trabaja con esta fibra y como la repetía, ¿no? Hacemos también, por ejemplo, las carteras también con iconografías, mostrando lo que es nuestra cultura también, ¿no? Ahora nos encontramos con don Manuel Barrios. Él es un artista en todo este mundo del bordado. Cuéntenos, don Manuel, ¿cuánto tiempo se lleva dedicando a este bello arte? Tengo ya como más de 40 años en el arte del bordado, ¿no? Gracias a mi padre que él me enseñó. Mi padre se llamó Teodomiro Barrios Romero, muy conocido en el arte del bordado. Luego me dejó a mí como herencia de trabajo y yo he continuado. Hasta ahora, como ustedes verán, esto es lo que yo ando haciendo siempre que se llama bordado en alto relieve. Alto relieve. Y los bordados siempre se están confeccionando tanto con hilos dorados como con hilos plateados. Van variando los colores, incluso de los hilos dorados, son diferentes, maldices. ¡Ay, ay, ay, Sandra! Con todo el ritmo encontramos a Sandra, campeona de la marinera tradicional. Ven aquí, Sandrita, que no te dé el sol. Te veo con una pareja ahí enorme. ¿Quién es? ¿Lo podemos ver ahí? A ver. Claro. Todos pensaban que era un muñequito. Siempre, para ir a concursos o presentaciones que tengo, siempre voy con un bebito porque es tradición de acá de Ciudad Eten. Eten, como indica, no es la tercera ciudad eucarística, tierra del sombrero más grande del mundo y de la rica chicha de Jore. Pepe Quintana, quien está viéndonos desde allá, él es trujillano y él dice que la marinera trujillana es lo máximo. Y yo le he dicho, no, aquí, en la región, aquí en Lambayeca, en Ciudad Eten, tenemos marineras tradicionales que no vas a ver en ninguna parte de todo el Perú. Así es. La marinera tradicional, como te indiqué, lo bailó con la botella en la cabeza. Y con el bebé en brazo. Así es. Es la capital del sombrero, te habla de músicos sin igual. Te invito en enero y julio a la gran feria de mi ciudad. La persona dice, no, se lo pega. Ahí hay algo. Camarita, acércate. Chequea la botellita. Está llena. Está llena de, está con chicha. Está con chicha de jora. No hay pegamento. No, no hay pegamento, nada. A ver, colócate tú. A ver, vamos a dejar esto acá. A ver, colóquete. ¿Cuál es el secreto, dime, Sandrita? Bueno, tener concentración antes de colocarlo. Tener la cabeza firme. Así es. ¿Vean? A ver, voy a intentar. Si logro tres segundos, uno. No, no puedo. Me doy. Quiero sacar unos pasitos tuyos. ¿Por qué? Porque tú eres campeón. Yo sé que tú me puedes mostrar. ¿Cuál es el paso característico de esta marinera tradicional? El paso básico que nosotros hemos recalcado de acá de nuestros ancestros, es que siempre hacían el jaladito. Yo quiero que ponches. Ya me está saliendo, ¿ya? Ajá. Que me ponganme la música. ¿Pegaditos o separaditos? ¿Cómo iniciamos? Separaditos y terminamos pegaditos. Separaditos y ya. Muy bien. A ver. Qué rica, qué rica chicha. Este bichito de cara. No voy a la raya. Qué viva, qué viva Ete. Y el grave rey de la visión. Que un ave pedrado es gallo y divino niño que apareció. Que un ave pedrado es gallo y divino niño que apareció. Ciudad de... Eso. Yo creo que ya con eso me defiendo en la fiesta. ¿No? Estoy bien. ¿Qué dices? Ahí. Sobrado te llevas una etenana. Ay, ay, ay. Sandra. Me han dejado perplejos esos pasitos de marinera. Necesitamos refrescarnos. Qué mejor que una chicha de jora. Yo tengo un huequito. Te voy a llevar. ¿Verdad? Donde está la mejor rica chicha de jora. La chicha de la carreta. Ay, ay, ay. Ahora estamos por el mercado. Y me informan. Creo que ya la diviso ya por ahí. Gracias, Sandra, por traerme al lugar. Indicando. Señora Marcelina, cuénteme. ¿Cuánto tiempo usted se dedica a la elaboración de la chicha? Mal de 20 años. Mal de 20 años. Usted me tiene aquí preparado tres tipos de chichas, según veo. Qué rico. Pepito, va para ti. Nos vemos en la siguiente parte de esta nota que está súper, súper, súper muy buena. Nos vamos a la gastronomía. Ya despertamos el apetito con la chicha. Así que, chau, chau. Seguimos en el programa y nos vamos ahora hasta Piura. Ustedes saben que en Piura hay un tradicional baile que es el tondero. Pero de repente no conocen la técnica para bailarla. Valeria se animó a hacerlo con un profesor de danza y aprendió un poco cómo usar el pañuelo blanco del tondero. Pero también el famoso pique, que es uno de los pasos que es un poco difícil de hacer. Así es que vamos a ver cómo le salió el baile del tondero en Piura con Valeria. Acompáñennos. Desde Piura hablaremos de cultura y eso nos suena a tondero. Su estimenta y su maravillosa danza. Así que hoy estamos con los hermanos Chunga Bullón. De Piura, de Piura, de Piura. Soy señores. Así que estamos acá con el profesor Carlos Chunga que nos va a hablar un poco más acerca de esta maravillosa danza. Hola, mucho gusto, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Aquí, gracias por la invitación, estoy a su disposición para poder difundir nuestro tondero piruano. Claro que sí. Y usted como difusor de esta maravillosa danza que es el tondero, cuéntenos desde su experiencia. ¿Qué vale es el mensaje del tondero? Te voy a contar una experiencia, mira. Yo entré aquí al tondero porque no sabía bailar. Nunca iba a una fiesta. Lastimosamente por salud me recomendaron un arte. Yo no sabía bailar. Y me entraron a una academia de bailar. Y a los tres meses fui campeón nacional del tondero. Eso fue hace 35 años. Ahora voy a cumplir 40 años enseñando en México. De ahí, como me dicen mis amigos, eres una fábrica de campeones. Y le digo, bueno. Y otro me dijo, eres una catedral viviente del tondero. ¡Fuega tu rostro! Eso. Eso es el principio. Eso. ¡Oy, no! Le hago roja. Arriba. Y usted también mencionando lo que es la marinera norteña, ¿nos podría decir un poco acerca de la diferencia del tondero con la marinera norteña? Te voy a decir en dos palabras. La marinera norteña es parado. Y el tondero sentado. Así dijo mi abuela. Los marineros parados. Los tonderistas sentados. Es un baile de pueblo el tondero. La marinera es un poco más elegante de salón. Y en el momento dado están viendo las parejas de tondero más sentaditos, a compás, mucha cadencia, mucho mensaje que transmites del corazón, el baile. Yo cuando enseño, lo enseño de corazón. No lo enseño por el paso. Me transporto en mí mismo para darles a entender el amor y el cariño a ser nuestro tondero. Que es tan hermoso y maravilloso que lo siento yo en el corazón. Y tengo una familia a quien a todos les he enseñado, a todos les he difundido. Todos son campeones. Llegué a Lima el mes de enero. Un mes ya tenía 16 campeones. ¡Wow! Dije, Dios mío, gracias por todo esto. Y estoy aquí, siguiendo trabajando, teniendo una trayectoria de 40 años. Y cuéntenos, ¿cuál es la vestimenta que utilizan acá en el tondero? Mira, no hay una vestimenta fija para el tondero. Es dependiendo de la región donde estemos. Si estamos en Piura, unos vestuarios más frescos, más holgados. Manteniendo el margen, que la chola no es tan tosca, es suavecita, cadente, pausada. El cholo sí es más, es el macho aguerrido de la pista de baile y marca fuerte. Y dice, pues aquí estoy, caramba, mi chola, frente a ti. Y quiero demostrarte mi cariño y amor hacia ti. Y lo demuestra, ¿no? Únicamente es el coqueteo, ¿no? De la pared. Es una expresión muy, es muy coqueteo el tondero. ¿Cómo bailan sus campeones al orgullo de la nación? ¿Cómo baila mamá tondero, el tondero de Monopó? ¿Cómo baila mamá tondero, el tondero de Monopó? ¿A partir de qué edad podemos empezar a aprender el tondero? Yo tengo experiencia en ese sentido, 40 años enseñando tondero. Antes empecé con un niñito de 6 años. La niñita venía de 6 años con su hermanito de 3. Se paró el niño de 3, me volteó a mirar y... Cucha, arranqué desde los 3 años. Ahora, niños de los 3, 2 y medio, ya están empezando a bailar. Tengan el equilibrio que tengan, se lanzan. Han visto el niño de 5 añitos. Tengo otros niños que no han venido hoy día, pero desde los 3 años hasta bien mayores. Claro que sí, hay que inculcarle un poco de nuestra cultura. Y bien, desde Piedra vamos a enseñarles un poco más de nuestra danza representativa. Así que acompáñenos a ver estos pasos. 1, 2, 2. El pañuelo hable. Ven, mi amor, que te quiero con todo mi corazón. 1, 2, 1, 2. Mueve tu colita. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mueve la cintura, así como para la disco. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 acá y avanza. ¿Cómo coger el pañuelo en tondero? Abrimos el pañuelo, jalamos una puntita. Eso. Salió una colita ahí. Jala, jala, jala. Jala un poquito más. Eso. Cogemos los 3 dedos. Volteamos la mano. Y con los 2 deditos que sobran, pegamos para llamar a la persona. En el tondero se llaman las llamaditas. 1, 2. 1, 2. 1, arriba. Eso. Y vamos con el picadito. Para poder avanzar. ¿No? Vamos. Picadito. Ahí va. ¿Listo eso? ¿Eso no es fácil? Eso. Qué bonito que vas a cumplir nuestro tondero pirámide. Eso. Ojalá que tu hijo se ve acá. Sí quiero. Muy bien. Muchas gracias por habernos brindado un poco de su espacio acá con todos los chicos, viéndolos cómo danzan. Y los dejamos aquí con una parejita para que vean un poco más de nuestra maravillosa danza. Muchas gracias. Muchísimas gracias a América Televisión y por la invitación de Parada Norte para estar aquí y difundiendo nuestro tondero piruano y que fluya, como te vuelvo a repetir, hacia todo el Perú y el mundo. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias y por favor nos podría decir cómo podemos encontrarlo, dónde está ubicado. Yo vivo aquí en la avenida Suyana 1035, al costado de Olturza, una academia que cumple este año 40 años. Muy bien, así que quedan todos invitados y a seguir un poco más de nuestras enseñanzas y nuestra maravillosa danza peruana. Así que no se lo pierdan. Hermanos piuranos, hoy nos unimos para juntos combatir el dengue. Si te cuidas tú, cuidas a los demás. Por eso, para mantenernos protegidos, sigamos estos consejos. Limpia todos los recipientes y contenedores de agua en casa. Usa repelente y ropa de color blanca para no atraer mosquitos. Aprende cómo prevenir el dengue en www.conlacamisetasiempre.pe Juntos con la camiseta siempre, puesta frente al dengue. Una iniciativa de Mi Banco, BCP, Pacífico y América. El mar es así, tan impredecible como la vida misma. Nunca sabremos si lo que viene será una pequeña ola o el inicio de una gran tormenta. La vida es así, inmensamente cambiante. Por eso en la UTP queremos que aprendas a dominar esos cambios. Adaptándote a ellos sin importar cuántos vengan. ¿Estás listo para la siguiente ola? UTP domina el cambio. Restaurante turístico El Paisa. Elegimos los mejores ingredientes para nuestros platos criollos y marinos. Te esperamos en nuestros cuatro locales. Seguimos recorriendo el norte y seguimos también en Magdalena de Cabo. Nos vamos ahora al complejo arqueológico El Brujo. Seguro ustedes, bueno, algunos de ustedes ya lo conocen, otros no. Bueno, aquí vamos a comentarles un poco acerca de todo lo que hemos encontrado en este recorrido de la mano de Jocelyn, una de las guías turistas de este complejo. Primero, vamos a conocer esta plaza ceremonial alucinante. Ya van a ver la nota. También vamos a conocer los frisos marinos. Un lugar que a mí me encantó. Y como si fuera poco, el lugar donde fueron hallados los restos de la señora de Cabo. Es realmente espectacular. 14.000 años de historia. Además, unos niños pobladores de Magdalena de Cabo nos hacen una representación artística demostrando qué tan arraigada tienen esta identidad y lo orgulloso que se sienten de la señora de Cabo. Acompáñenos en la primera parte de este recorrido en el complejo arqueológico El Brujo. En este lugar corre bastante viento, hace también un sol todavía por acá, siempre está soleado. Y ya nos encontramos prestos a iniciar este recorrido en el complejo arqueológico El Brujo. ¿Qué información hay que destacar, Jocelyn? Bueno, en principio quisiera darles la bienvenida a ustedes por visitar el complejo arqueológico El Brujo. Aquí podemos recorrer 14.000 años de historia que están resguardados en este complejo que es administrado por la Fundación Vice desde 1990 por encargo del Ministerio de Cultura. El día de hoy lo que vamos a recorrer es el Templo Mochica, La Huaca, Cabo Viejo, lugar donde fue hallada la señora de Cabo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo nos va a tomar este recorrido? En lo regular es una hora, pero vamos a ver de focalizar los puntos más importantes. Vamos para allá entonces. Estamos en la Plaza Ceremonial de La Huaca, Cabo Viejo. Y Jocelyn, vemos aquí algunas representaciones, una iconografía que tú seguro nos vas a explicar un poco. Este espacio, como bien mencionas, es la Plaza Ceremonial, el espacio más amplio donde probablemente toda la población se congregaba a observar los rituales que aquí se desarrollaban periódicamente. Dentro de la iconografía resaltamos principalmente la imagen de guerreros. Guerreros que algunos están desnudos y otros sí están portando armas y vestimentas, al parecer siendo trasladados a ese espacio, al recinto esquinero, donde probablemente serían ellos sacrificados como parte del ritual. En un segundo momento se observan a los sacerdotes, a los oficiantes, oficiando precisamente los rituales. Y en la parte más alta se observa también la representación de una de las deidades más importantes para los Mochica, el Ayapaec. Es importante también saber que este templo, La Huaca, Cabo Viejo, en realidad no es un solo templo, sino que consiste en cinco templos que han sido construidos de manera sucesiva, que han sido decorados con frisos, que han sido pintados también. Y sería este espacio el que congregaba toda la comunidad para observar los rituales que se realizaban periódicamente. Ese es el espacio más emblemático del complejo arqueológico El Brujo, los frisos marinos. Tú me habías contado ya que era algo que nos iba a sorprender y la verdad es que no te equivocaste. ¿Por qué se le dominó así? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Cuéntanos Dios, Elin. Claro, también como te había mencionado, dentro de La Huaca, Cabo Viejo, está compuesto por diferentes templos. Nosotros hemos descendido en estos momentos al segundo templo y este espacio en específico se conoce como el patio de los frisos marinos, a razón de la iconografía que decora sus bellos murales a modo de frisos, donde se observan representaciones de especies marinas, como también representaciones de olas, en una serie, una secuencia de colores bien elaborada. Adicional, también podemos observar aquí parte del primer templo. Jocelyn, además que desde aquí tenemos una vista impresionante de todo el mar que podemos ver y donde se inspiraron, me imagino, estas civilizaciones desde hace mucho tiempo. Es correcto. Muy probablemente la razón por la importancia del uso de recursos iconográficos marinos es por la cercanía que tenemos nosotros al mar, ¿no? La playa El Brujo. Seguimos haciendo este recorrido y este creo es el espacio más importante de todo este complejo arqueológico El Brujo. ¿Por qué, Jocelyn? Estamos en el último punto a visitar dentro de La Huaca, Cabo Viejo. Es la tumba de la señora de Cabo, el recinto donde se le encontró a ella y adicional también a otros personajes, de los cuales también vamos a observar los objetos que se recuperaron y que se encuentran resguardados en el museo. Específicamente en este espacio, en principio comentarte acerca de los murales que decoran este templo. Como vemos, se ha utilizado la técnica de la pintura mural, representando nuevamente elementos marinos como rayas y mantarrayas, mientras que del otro lado se observa representaciones de peces life, demostrando también la dualidad, ¿no? El río y el mar presente como parte de la decoración de este recinto. Luego aquí tenemos el hallazgo del espacio específico donde se encontró a la señora de Cabo, incluso los algarrobos originales como parte de las capas, ¿no? El fardo de la señora de Cabo pesaba 120 kilos, incluso se necesitaron varias personas para poder sacar el fardo funerario de la señora de Cabo, que consistía en un rico ajuar compuesto por diferentes objetos de textiles, orfebrería, ¿no? También se encontraron acompañado a la señora de Cabo, un adolescente sacrificado, y piezas de cerámica que eran de la cultura mochica, pero también de la cultura gallina. Todas estas investigaciones empezaron, ¿en qué año? ¿En el 2004? La excavación en este sitio específico en el 2004, pero las excavaciones en toda la Huaca Cabo Viejo en el año de 1990. Hemos llegado en un día importante, los museos abiertos, y tenemos también una representación artística, pero que involucra a los pobladores de este lugar, ¿no? Coméntanos un poco al respecto, Yoselin. Es correcto, la Fundación Vice, que administra este espacio, también trabaja de la mano con la comunidad, realizando diferentes intervenciones, una de ellas es la conformación de un elenco artístico infantil, Los Talentos de Cabo, quienes se presentan a las diferentes ediciones de los museos abiertos en el museo. Aquí justamente vemos la representación del elenco de teatro, representando una escenificación de la señora de Cabo y del animal lunar. Esto es importantísimo porque yo siento, cuando hemos hecho todo este recorrido, es que los pobladores de Magdalena de Cabo se sienten bastante orgullosos, sobre todo, de la señora de Cabo, que los representa en todo el mundo. Por supuesto, como parte de la formación de su identidad y de su memoria histórica, también recordarle sus 14.000 años de historia, del cual ellos son herederos. Prueba la nueva mezcla lista de Rapimix de Pacas Mayo, práctica y fácil de usar para que el maestro avance rápido tu obra. Las mezclas de mortero para sentar y tarrajear ya vienen con todo, cemento y arena. Solo agregas agua y listo. ¿Qué estás esperando para sumarlas a tu siguiente obra? Mezclas listas de Rapimix por Pacas Mayo. Oye, vecina, ¿con qué están trabajando, ah? Con la mezcla lista de Rapimix. Solo necesita agua y listo. Solo agua y la arena. Y mi obra, ¡qué lenta! ¿Qué? ¿Ya acabaron? Claro, pues, vecinita. Con Rapimix, siempre listo. Rapimix. Mezcla lista para tu sentado, tarrajeo y concreto seco. Aprovecha. Ofertas exclusivas de Maxi Ahorro. Solo por el fin de semana. Galletas o de Gourmet San Jorge paquete por 250 gramos a solo 2,69 con Club Ahorro. Maxi Ahorro. Donde comprar es ahorrar. Esta humita está espectacular. Cada lugar del norte tiene lo suyo. Aquí en Trujillo, por ejemplo, como les habíamos comentado, un clásico los domingos es este desayuno recontra potente. Más bien, queremos saber, la gastronomía de Chiclayo es bastante variada. Pero Diego nos tiene una sorpresa. Vamos a ver quién gana. Trujillo o Chiclayo. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Trujillo. Chiclayo. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente sorpresa gastronómica que nos tiene preparado Diego aquí en el programa. Ahora sí, nos hemos inmiscuido. Estamos a primeras horas en el restaurante de la señora Juana Chafloque. Nos han recomendado ese restaurante porque tiene mucha tradición. Vamos a ir en busca de ella. Ella está seguramente cocinando, está preparando ahí en familia porque este es un lugar bastante tradicional. Así que vamos en busca de ella. Camarita, por aquí. Señora Juana. De la señora Juana Chafloqueñique. Ay, ay, ay. Acá se come el rico plato de Ciudad Eten. Preferido de las manos de la señora Juana Chafloque. Con los primeros productos. Le invitamos a la poda al primer lugar a las 11 de la mañana que sale. La poda, la papa, la guajaina, la papa rellena. Este es el que encuentra en el rinconcito de Tenano. La bateita con papa. Su arroz con menestra y su bateita con papa. ¿Quién no quiere comer 10 soles? Nos ha especificado. Parece que me hubiera cantado una canción con todos los platos, señora Juana. Cuénteme, ¿cuánto tiempo de tradición acá en su enorme cocina? Enorme cocina tengo 22 años. Excelente. Cuénteme, yo veo muchas mujeres acalaboriosas que están trabajando en pleno, pues, faena ahí de servir los platos. Todas son parte de la familia, de repente. Todas son mis hijas y mi nieta que trabajan acá. Yo quiero que chequenles una vuelta a la cámara ahí y ve. Toda esa enorme mesa. Mujeres trabajadoras. ¿Desde qué hora se levantan a realizar los platos? Desde las 5 y media de la mañana poner el chileno, la papa. Todo del día. Todo del día trabajan. ¿Hasta qué hora? Hasta las 3 y media de la tarde encuentran acá el rico suco, la cachema, la cabría sudada, frita. ¿Todo? Todo eso encuentran. ¿Qué nos va a preparar? ¿Con qué nos va a deleitar? El cabrito que se está preparando ahorita. ¿Cabrito? El cabrito, excelente cabrito. ¿Y lo más tradicional de acá de Ciudad Eten? Esa es la bateita con papa, el espesado de tollo, el espesado de camarón, el espesado de carne seca con pellejo de chancho. O sea que hoy nos vamos a deleitar, vamos a salir llenos de aquí. Estamos con el exquisito cabrito. ¿Qué ha echado ahí? Ahí va el ajo, acá va su ají, ajipanca, girasol. Ají girasol. Ese es el que le da el sabor y el secretito del rinconcito de tenano. Ay, ay, ay. Bien, mentira. Acá va un gustito nomás porque no se puede echar mucho. El secretito del rinconcito de tenano. Ese polvito es el secretito, no se dice. Ese no se dice. Acá está el cabrito. Mire el cabrito. Ya está picadito. Ya está picadito, seguido. Ahora se deja tapar. Se deja tapar. No se remueve, ahí, ahí quietito donde ha caído. Ahí quietito, ahí donde ha caído lo chaniqueda. De ahí viene su cebollita. El cabrito. Si ustedes pudieran sentir esos olores exquisitos, recién salidito de la olla. Está con su loche y su ají escabeche. Qué delicioso. Ahí con la camarita. Miren. Delicioso todo se ve. Señora Juana Demes, déjeme decirme que todo es exquisito acá. Se ve exquisito y sobre todo rapidito. No me ha hecho esperar mucho. No, acá está rapidito, se hacen las cosas, excelente. Tan luego se termina, se vuelve a preparar. La gallina estofada. La gallina estofadita tradicional acá. Luego. La bateita con papas. La bateita, que por ahí he visto una de sus clientes, la preferida. La preferida, la bateita. La bateita. Y sobre todo. El cabrito. Delicioso cabrito. Y el día domingo hasta el día lunes. Todos los días. Todos los días. Sobre todo de acá del norte. El ceviche de tollo. El cevichito, infaltable. Infaltable. Y que combina con todo. Con todo. Con su chichita de jora para sentar el cabrito. Yo estaba con una sed con este sol que está haciendo ahora. A servirse la rica chicha. Mientras usted va sirviendo la chichita, ¿cuál me recomienda que primero vaya degustando? A ver. Deguste el cabrito. El cabrito. El cabrito, delicioso cabrito norteño. Vamos a servir la chichita y voy a degustar el delicioso cabrito. A ver. Excelente. Entonces, con un salud nos despedimos con la rica chicha. De Ciudadete, en el rinconcito de Tenano 1, la señora Juana Chafloque. Salud. Muy bien. Y como ya es costumbre, vamos a ver qué novedades nos trae el mundo empresarial en nuestro acostumbrado segmento de eventos y empresariales en Parada Norte. Hola a todos. Esta semana estamos celebrando el Día del Emprendedor. Y les cuento que estamos súper alegras porque Caja Suyana premia a todos sus emprendedores y ya realizó este primer sorteo y ya tienen a todos los ganadores. Por eso, hoy vamos a conversar con el gerente de marketing y productos, Waldo Caballero Mujica. Hola, Waldo. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, Valeria. Felices de poder haber hecho la premiación de los primeros 10 kits electrodomésticos, las dos motos lineales y la primera moto furgón. ¿Cómo puedo participar yo? Claro que sí, Valeria. Participan todos nuestros créditos, desde los más pequeñitos como Presta Fácil y Credit Chamba de 300 soles hasta los créditos grandes para repotenciar su negocio. Waldo, y ya está cerca el Día de la Madre y todos estamos preparándonos para esta maravillosa fecha. Cuéntanos, ¿Caja Suyana tiene algo preparado? Claro que sí, Valeria. No solo queremos enfocarnos en Greer Mamá, sino también para que pueda compartir en familia. Por ello, invitamos a visitar nuestra red de agencias o solicitar su crédito en nuestro aplicativo móvil CajaRap o nuestra página web www.cajasuyana.pe. Porque juntos, nuestro ordinario es posible. En principio, estamos orgullosos de presentarles la tercera etapa de la urbanización Miraflores Country. En esta nueva etapa ofrecemos un espacio digno para todas las familias piuranas que quieran desarrollar una vida plena en este espacio de Piura. Estamos ubicados en una zona no inundable, una zona y un proyecto que respeta y trabaja en conjunto y en armonía con la naturaleza. Estamos aprovechando la geografía para crear espacios únicos para los niños, juegos sensoriales, circuitos de carreras, senderos para poder caminar, espacios para ejercitarse y desarrollar actividades al aire libre en más de 5.000 metros cuadrados de áreas verdes y 3.5 kilómetros para las ciclovías. Tenemos lotes desde 29.000 dólares, así que los invito a que nos visiten al edificio corporativo. Estamos en la organización Miraflores Country y aquí los vamos a atender con nuestro pool de asesores. Hemos lanzado recientemente varios planes de internet, fibra óptica, claro, empresa digital. Estos planes son planes de internet que te brindan varias herramientas digitales y que estas herramientas ayudan a que las empresas en Trujillo, en el norte y en general en todo el país sean más competitivas. Un ejemplo puntual es Office 365. Estos planes de internet, por ejemplo, algunos de ellos traen Office 365 y este plan y esta herramienta viene con Word, Excel, PowerPoint y Teams. La estrategia se basa en tener cercanía al cliente y entender qué es lo que necesita realmente el cliente. En base a eso es que diseñamos estos servicios que hoy en día están ayudando a que las pequeñas y microempresas y en general de forma transversal puedan tener acceso a herramientas que antes tenían un costo, pero si compran estos paquetes de internet vienen sin costo adicional. Gente, gente, ¿no se han dado cuenta que la vida es como el mar? Tiene cambios tan impredecibles como las olas, que pueden ser tranquilos o sumamente feroces. Y es que para todo lo inesperado que nos sucede día a día hay que estar preparados. Por eso la UTP Campus Piura te prepara para ser un profesional que sepa adaptarse a los cambios sin importar cómo vengan. Y tú, ¿estás listo para la siguiente ola? UTP, domina el cambio. Aprovecha, ofertas exclusivas de Maxi Ahorro, solo por el fin de semana. Cayeta Soda Gourmet San Jorge paquete por 250 gramos a solo 2,69 con Club Ahorro. Maxi Ahorro, donde comprar es ahorrar. Regresemos a un mundo mejor, del que tú y tu empresa son parte. Anunciando donde sabes hay mayor audiencia. En América Televisión, donde tu marca tiene un mayor impacto. Contáctanos. 922-301-504 Ahora sí, presten mucha atención porque en esta segunda parte vamos a hacer un recorrido por el Museo de Sitio del Complejo Arqueológico El Brujo. Allí van a poder observar todos los hallazgos en cuanto a cerámicos, orfebrería, pero también los vestidos. Uno de los vestidos que usó la señora de Cao. Y por supuesto van a poder admirar también a la señora de Cao. Pero eso no es todo, porque hemos hecho un recorrido exclusivo, no antes visto en los depósitos. Que son lugares que albergan aún algunos hallazgos que no han sido exhibidos en el museo. Por ejemplo, allí van a poder observar uno de los vestidos, de los cuatro vestidos que utilizó la señora de Cao. De la mano de una de las arqueólogas encargadas de este proyecto. Vamos a ver entonces la nota. En este lugar corre bastante viento, hace también un sol todavía por acá, siempre está soleado. Y ya nos encontramos prestos a iniciar este recorrido en el Complejo Arqueológico El Brujo. ¿Qué información hay que destacar, Jocelyn? Bueno, en principio quisiera darles la bienvenida a ustedes por visitar el Complejo Arqueológico El Brujo. Aquí podemos recorrer 14.000 años de historia que están resguardados en este complejo que es administrado por la Fundación Vice desde 1990 por encargo del Ministerio de Cultura. El día de hoy lo que vamos a recorrer es el Templo Mochica, la Huaca, Cabo Viejo, lugar donde fue hallada la señora de Cao. ¿Aproximadamente cuánto tiempo nos va a tomar este recorrido? En lo regular es una hora, pero vamos a ver de focalizar los puntos más importantes. Vamos para allá entonces. Estamos en la Plaza Ceremonial de la Huaca, Cabo Viejo. Y Jocelyn, vemos aquí algunas representaciones, una iconografía que tú seguro nos vas a explicar un poco. Este espacio, como bien mencionas, es la Plaza Ceremonial, el espacio más amplio donde probablemente toda la población se congregaba a observar los rituales que aquí se desarrollaban periódicamente. Dentro de la iconografía resaltamos principalmente la imagen de guerreros. Guerreros que algunos están desnudos y otros sí están portando armas y vestimentas, al parecer siendo trasladados a ese espacio, al recinto esquinero, donde probablemente serían ellos sacrificados como parte del ritual. En un segundo momento se observan a los sacerdotes, a los oficiantes, oficiando precisamente los rituales. Y en la parte más alta se observa también la representación de una de las deidades más importantes para los Mochica, el Ayapaec. Es importante también saber que este templo, la Huaca, Cabo Viejo, en realidad no es un solo templo, sino que consiste en cinco templos que han sido construidos de manera sucesiva, que han sido decorados con frisos, que han sido pintados también. Y sería este espacio el que congregaba toda la comunidad para observar los rituales que se realizaban periódicamente. Ese es el espacio más emblemático del complejo arqueológico El Brujo, los frisos marinos. Tú me habías contado ya que era algo que nos iba a sorprender y la verdad es que no te equivocaste. ¿Por qué se le dominó así? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Cuéntanos Dios, Elin. Claro, también como te había mencionado dentro de la Huaca, Cabo Viejo, está compuesto por diferentes templos. Nosotros hemos descendido en estos momentos al segundo templo y este espacio en específico se conoce como el patio de los frisos marinos a razón de la iconografía que decora sus bellos murales a modo de frisos, donde se observan representaciones de especies marinas, como también representaciones de olas, en una serie, una secuencia de colores bien elaborada. Adicional, también podemos observar aquí parte del primer templo. Yocelyn, además que desde aquí tenemos una vista impresionante de todo el mar que podemos ver y donde se inspiraron, me imagino, estas civilizaciones hace mucho tiempo. Es correcto. Muy probablemente la razón por la importancia del uso de recursos iconográficos marinos es por la cercanía que tenemos nosotros al mar, la playa El Brujo. Seguimos haciendo este recorrido y este creo es el espacio más importante de todo este complejo arqueológico El Brujo. ¿Por qué, Yocelyn? Estamos en el último punto a visitar dentro de la Huaca Cao Viejo. Es la tumba de la señora de Cao, el recinto donde se le encontró a ella y adicional también a otros personajes, de los cuales también vamos a observar los objetos que se recuperaron y que se encuentran resguardados en el museo. Específicamente en este espacio, en principio comentarte acerca de los murales que decoran este templo. Como vemos, se ha utilizado la técnica de la pintura mural, representando nuevamente elementos marinos como rayas y mantarrayas. Mientras que del otro lado se observa representaciones de peces life, demostrando también la dualidad, el río y el mar presente como parte de la decoración de este recinto. Luego aquí tenemos el hallazgo del espacio específico donde se encontró a la señora de Cao, incluso los algarrobos originales como parte de las capas. El fardo de la señora de Cao pesaba 120 kilos, incluso se necesitaron varias personas para poder sacar el fardo funerario de la señora de Cao, que consistía en un rico ajuar compuesto por diferentes objetos de textiles, orfebrería. También se encontraron acompañado a la señora de Cao un adolescente sacrificado y piezas de cerámica que eran de la cultura mochica, pero también de la cultura gallina. Todas estas investigaciones empezaron en qué año, en el 2004? La excavación en este sitio específico en el 2004, pero las excavaciones en toda la Huaca, Cao Viejo, en el año de 1990. Hemos llegado en un día importante, los museos abiertos y tenemos también una representación artística, pero que involucra a los pobladores de este lugar. Coméntanos un poco al respecto, Jocelyn. Es correcto, la Fundación Vice que administra este espacio también trabaja de la mano con la comunidad, realizando diferentes intervenciones. Una de ellas es la conformación de un elenco artístico infantil, los talentos de Cao, quienes se presentan a las diferentes ediciones de los museos abiertos. Aquí justamente vemos la representación del elenco de teatro, representando una escenificación de la señora de Cao y del animal lunar. Esto es importantísimo porque yo siento, cuando hemos hecho todo este recorrido, es que los pobladores de Magdalena de Cao se sienten bastante orgullosos, sobre todo de la señora de Cao, que los representa en todo el mundo. Por supuesto, como parte de la formación de su identidad y de su memoria histórica, también recordarle sus 14.000 años de historia, del cual ellos son herederos. No sé si a ustedes les pasa, pero para mí los domingos son mi día favorito, donde puedo compartir con la familia, con los amigos, una rica comida y un rico desayuno. Bueno, hasta aquí el programa. Quiero recordarles que el local está cerquita nada más, a una cuadra del Pasadermas, a media cuadra de la Iglesia de San Francisco, y que el nuevo horario de atención, nos comentan por aquí, es en la mañana hasta el mediodía, y luego desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Por si acaso, el lunes de sábado y los domingos, hasta el mediodía, su tradicional desayunazo clásico aquí en Trujillo, gracias a todos nuestros amigos de San Francisco. Bueno, señores, nos despedimos. Vamos a terminar aquí de acabar, esperamos con la ayuda de Geraldo, de Miguel, esta rica mesa, y ya saben que en el norte se pasa buenísimo y se come riquisísimo. Hasta el próximo domingo, mediodía. Nos vemos, chau. Parada Norte llegó gracias a Restaurante Turístico El Paisa. Aprovecha, ofertas exclusivas de Maxi Ahorro, solo por el fin de semana. Rapimix, mezcla lista para sentado y terrajeo.